La torre más alta del mundo en Tokio, oficinas centrales Hartman, ilusiones ópticas de Kokichi Sujiara, el hexágono cerámico de la arquitectura, Arco La Faenza, espíritu natural, inspiración contemporánea. Estas son las noticias de actual transmitiendo desde Valvo, distribuidor certificado de Arco La Faenza. La torre Tokio Skytree, con sus 634 metros de altura, se ha convertido en la torre más alta del mundo, superando por 34 metros a la Cartoon Tower de China y casi doblando al anterior Tokio Tower con 333 metros. El diseño de la torre es del año 2006 con un costo final cercano a los 366 millones de euros. La torre también destaca por el sistema diseñado para soportar terremotos. El sistema se basa en una gran columna central que se une a la estructura extrema mediante unos amortiguadores, reduciendo el efecto de las vibraciones sísmicas, comprobando que resiste terremotos de magnitud 8. El proyecto para las nuevas oficinas centrales de Hartman en España, realizado por el estudio de arquitectura ARKID, es el nuevo referente de la multinacional líder en el sector de los apósitos. Es un complejo de 2.500 metros cuadrados de oficinas, divididos en dos plantas. El innovador proyecto cuenta con nuevos espacios de calidad que influyen en la productividad y bienestar de sus trabajadores. La novedosa forma de trabajo, implantada recientemente por la empresa, marcó en el programa una configuración original y flexible del espacio, dejando atrás la compartimentación tradicional de los espacios de oficina y mejorando tanto la comunicación entre departamentos como la capacidad de reconfiguración de usos. Al ver las creaciones de Kokichi Sujiara, uno se pregunta si en realidad se trata de un ilusionista. En realidad el truco está en la perspectiva. Kokichi Sujiara es un matemático japonés que puede presumir de haber ganado dos veces el Best Illusion of the Year en 2013 y 2010. Como en el ejemplo de las esferas y las rampas, sus ilusiones se basan en figuras reales en tres dimensiones. Primordialmente, Sujiara da cátedra sobre las formas a través de objetos anómalos, movimientos imposibles, objetos ambiguos y objetos parcialmente invisibles. Esto podría ser una de las definiciones y causas por las que esta figura hexagonal ha sido tan utilizada en infinidad de proyectos y ha enamorado a muchos creativos. Se trata de una geometría que fascina por su personalidad, contundencia y sensaciones transmitidas. Puedes recubrir un plano sin tener que recurrir a otras piezas especiales que ayuden a rellenar huecos, pero puedes querer no recubrirlo por completo. Y sigue funcionando como un conjunto, como un todo que da consistencia estructural y visual a tu composición. La magia de la naturaleza y su capacidad para crear y cambiar sus elementos compositivos se centran en la inspiración que desprende. El concepto creativo de la serie de la faenza Nirvana comenzó con la idea de la madera secada al sol. La robustez de la madera viva se fusiona con la elegancia innata y la practicidad del porcelánico. Este dualismo contrastante y la consistencia de dos mundos paralelos dan vida a un acabado directo y sorprendentemente único. Nirvana presenta a la gama La Faenza un nuevo concepto de porcelánicos de efecto madera cuya elegancia reside en los contrastes de los tonos vivos y el carácter único del producto. Arco y La Faenza, una historia que dibujar juntos. Si te interesa profundizar sobre esta y mucha más información, visítanos en enlace arquitectura.com y en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y recibe todos los días las mejores noticias en Actual. Gracias por ver el video. ¡Gracias!